Cada quien, ¿qué consejo le pueden dar? Empieza tú, ¿qué consejo le puedes dar a ellos? Yo le voy a dar el mejor consejo. Cuando Adrián me dijo, estábamos viendo un domingo, me enseñó a ver tu programa, que eran clases gratuitas, la verdad yo lo vi como que estaba mirando y no le puse mucho cuidado, pero después dijiste algo importante que decía, ¿quieres ser tu...? ¿Cómo era que decía esa frase? ¿Quieres que tu negocio funcione sin ti? Fue lo que me llamó la atención, dejé lo que estaba haciendo, observé la pantalla, entonces él me dijo, miremos esto que es importante, ya después tomamos la decisión si ingresamos o no. Listo, y te empecé a ver, me gustó, y cuando él me dijo, vamos a pagarlo, entonces le dije, no es un gasto, es una inversión. Entonces, ¿qué invito yo a las personas? De que se inscriban a ver a Tito Galvez, a que se ingresen a estudiar contigo, porque la verdad que si nos salió la mente a nosotros, se la abrirán muchas personas. En estos momentos veo que mucha gente como nosotros estaban estancados ahí, como el 24-7 con el trabajo, porque tú te llevas el trabajo para la casa, pero es que empezamos a estudiar contigo todos los días, íbamos aplicando algo nuevo desde el primer día. No es que hemos dejado, no, siempre ahí, constantemente. Y nos falta mucho, pero estamos aprendiendo. ¿Y a ti en lo personal en qué te abrió la mente? Que dices, esto me cambio de pasar de aquí a acá, ¿en qué cosa? ¿Algún área en específica? Lo de marketing, o sea, manejar mejor las redes sociales, estar más pendiente. Y en cuanto a los colaboradores, también siento que bastante cambió. Ok. Sí. Adrián, ¿qué consejo le das a la gente que está allá, que tienes un negocio de tecnología, que a lo mejor esté estancado? En tu experiencia, 12 años, ¿qué consejo? Bueno, consejo. Algo corto antes de definirlo en unas pocas palabras. Todos iniciamos, bueno, con mucha energía para emprender, pero nos damos cuenta más adelante que nos volvemos esclavos del empleo. ¿Sí? 24-7 vamos a estar ahí siempre. Y no sabemos cómo salir de ahí. ¿Sí? Yo creo que los emprendedores que me estén escuchando se harán cuenta que es verdad. O sea, yo se los resumo en que deben de adquirir el programa de Tito. Sí, así. Así los resumimos. Ok, va a sonar a comercial. Sí, va a sonar a comercial. No le pagué por esto. No, por ahora no me pagó. Pero los resumenes, Tito Galvez, Business Freedom. Llevaba mucho tiempo buscando algo así. O sea, cómo alejarme de mi negocio, pero que él siga funcionando. Esta fue la forma que lo encontré. Porque no está dando los puntos para poder estructurar, ejecutar y que todo funcione sin necesidad de estar un 100% en nuestro negocio. Y lo que resalto de ahí es que nos hace ver de que crear un equipo de trabajo es como el punto principal para que un negocio crezca y se mantenga. Que le cojan amor al trabajo a los que son nuestros colaboradores. Es un beneficio para todos. Y en esa parte, a ver, cuéntame algo, Adrián. ¿Qué has hecho tú que ha ayudado a que los colaboradores cojan amor al negocio? ¿Qué cosas has hecho? Hacerlo sentir más en confianza. Un ejemplo, ofreciéndoles beneficios, ofreciéndoles un ejemplo, de pronto permisos, que antes no lo hacía uno. Llegaban, un ejemplo, a laborar de 8 de la mañana a 7 de la noche, una hora de almuerzo y ya no podían hacer otra cosa. Ya empezamos a tener presente que un equipo, pues hay que motivarlo y darles otros espacios, aparte de su trabajo, para que realicen.